Estamos bastante cargadas de alineaciones. Es una semana que tiene muy buenas alineaciones, pero hay que quizá entenderla un poco más allá de lo literal. Y también porque a nivel cabalístico estamos en la última semana del año judío porque estamos a nada de Rosh Hashanah, que siempre se celebra con la luna nueva en el signo Libra, que la vamos a celebrar el 30 de septiembre. Entonces ya veo que se están conectando, me parece fabuloso. Estoy aquí para que hablemos de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Así que bien, acaba de terminarse el lunes que de todos los días de la semana es el día más cargado, pero aquí voy con el primer indicador. Cuando tenemos una luna nueva o una luna llena, como la luna es el satélite de la Tierra y es lo que sentimos con más facilidad, no se trata de que, bueno, el día de hoy 26 tuvimos ta 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 de alineaciones y mañana tenemos ta 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 de alineaciones. Como tenemos una luna nueva el viernes, todas las alineaciones que se están dando 26, 27, 28, 29 hacia el 30, que es la luna nueva, son parte de la configuración de la luna nueva. Se los voy a explicar de otra manera. Cuando hay una luna nueva o una luna llena, podemos decir que tomamos una foto del cielo y cuando ustedes vean esa foto de lo que es la configuración de la luna nueva en Libra, van a ver al Sol en conjunción a Júpiter, bueno, y a la luna también, van a ver a Marte recién entrado en Capricornio, a Plutón recién despierto en Capricornio, a Saturno en Sagitario en cuadratura a los nodos del Karma, van a ver a Marte, a Mercurio todavía en amplio trino de Tierra con Plutón que también está despertando, así que tiene mucha fuerza, van a ver a Urano en conjunción a Aries en Aries. Entonces, en vez de ver las alineaciones como situaciones separadas, todas estas alineaciones son parte de la configuración de la luna nueva. Por eso, cuando ustedes escuchen su horóscopo extendido, les he dejado muy claro que todo lo que estoy comentando sobre esta semana se va a desarrollar de aquí a abril, lo que me lleva al segundo indicador. Esta mañana les dejé en Instagram dos indicadores y muchas dijeron que no entendían muy bien de qué se trataba. Aquí lo tengo y aquí lo voy a leer porque me importa que lo entiendan, me importa explicarlo. Tenemos un inicio del ciclo de expansión, que es el de Júpiter, que es el inicio del ciclo vital. ¿Por qué es un ciclo vital? La conjunción Sol-Júpiter que se da todos los años, una vez al año, se da en aquel signo donde Júpiter está transitando el momento. El año pasado fue en Virgo, este año es en Libra, el año que viene se van a reunir en Escorpio. La última vez que se reunieron el Sol y Júpiter en Libra fue en el 2004. Así que siempre nos llama la atención cuando se da esta conjunción porque es como que mira, es el inicio de un ciclo de expansión en donde está libre en mi carta y me da un año de energía vital para hacer o lograr crecimiento en esa área. Entonces tenemos el inicio de un ciclo vital que dura hasta el final de octubre del 2017, ya cuando el Sol y Júpiter se están acercando a su conjunción en Escorpio. Ahora, también tenemos el inicio de un ciclo emocional que es el que está marcado por la Luna. El 30 de septiembre vamos a tener la Luna nueva en Libra y en principio, porque hay ciclos de 19 meses de las lunas, en principio vamos a trabajar este ciclo del 30 de septiembre del 2016 al 11 de abril del 2017 que es cuando vamos a tener la Luna llena en Libra. ¿Sí se entiende? Entonces lo que les quiero explicar es lo maravilloso de lo siguiente. Vamos a suponer que sí, que el día de hoy se juntaron Júpiter y el Sol, 26 de septiembre. Inicio de ciclo vital, vital porque es con el Sol, vital porque es energía vital, es algo que la gente se va a dar cuenta de que estamos creciendo en la área Libra de nuestra rueda zodiacal. Expansión a través de las relaciones, que dura un año. Pero vamos a imaginar que la Luna nueva, en vez de darse el 30 de septiembre se hubiera dado, no sé, el 8, 9, 10 de octubre. ¡Ay, Luna nueva en Libra! Pero leísimos, leísimos de Júpiter. Nada que ver. Júpiter no fue parte de la Luna nueva. Pero en una misma semana tenemos el inicio del ciclo vital que dura un año y el inicio del ciclo emocional que dura seis meses hasta abril. Así que tenemos una clave o un indicador muy importante. Tenemos un ciclo de expansión a través de nuestras relaciones y ojo, la primera expansión que necesito que hagan es del concepto que tienen de relación porque no es únicamente de la relación romántica o amorosa. Puede ser una relación profesional, la relación contigo misma, la relación que ya existe en tu vida con alguien de tu familia. Este cambio o este crecimiento a través de las relaciones se va a dar a desarrollar de aquí a abril. En abril vamos a ver en efecto la expansión de la zona Libra de nuestra carta o vamos a cachar que hay un ajuste que hacer. Ya voy a llegar a eso de nuevo, pero ya va. Y en octubre del 2017 cuando se acaba el ciclo vital, en efecto queremos haber terminado el curso de Júpiter en Libra. ¿Cómo así? Ok, ahora voy a desmenuzar este indicador. La astrología es como que yo les diga, y por esto tengo los artículos clima astrológico, bueno mañana en el clima de Miami va a llover. Pero ustedes últimamente deciden si sacan el paraguas o no lo sacan. Ustedes dicen, bueno, la muchacha del tiempo dijo que iba a llover, hay que sacar el paraguas. Pero hay gente que no lo va a sacar. Lo que quiero decirles con esto es que de verdad se está iniciando un ciclo de energía vital y emocional que nos permite ver de octubre a abril expansión a través de nuestras relaciones. En abril Júpiter va a estar retrógrado. Así que si hay algo que no nos gustó de la expansión, porque hay expansión positiva y negativa, podemos ajustar abril, mayo, junio. Junio Júpiter respierta en Libra y terminar de ver el proceso en octubre. Pero van a haber personas que aunque Júpiter esté haciendo todo lo posible por crear espacio y expansión en Libra, no lo van a querer cursar, que no quieren hacer expansión de su idea de relaciones, por ejemplo. Ahora, sabemos que tenemos a Júpiter en Libra del 9 de septiembre, ya pasó, hasta el 10 de octubre del 2017. Pero ayer también les di un indicador a través de Instagram. No se trata de que todo este año Júpiter está en Libra así como repartiendo dinero y repartiendo cotillón. No, 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 no. Júpiter tiene sus momentos, ¿verdad? Uno de sus momentos es esta semana y la que viene. Otro de sus momentos es en diciembre. ¿Por qué en diciembre? Porque en diciembre es el mes Sagitario y cuando viene el mes Sagitario, que es el signo de Júpiter, Júpiter va a estar, ¿saben? Está lleno de energía por lo que está pasando en Sagitario y porque Saturno nos va a ayudar a consolidar lo que sea que ustedes estén imprimiendo en la intención de luna nueva ahora. Otro momento importante va a ser febrero, porque vamos a tener un eclipse que tiene que ver con esta energía. Abril, cuando tengamos la luna llena en Libra. Y ya después junio, agosto y septiembre. Así que no todo el tiempo estamos aprovechando todo lo que Júpiter puede dar de manera directa, como luz directa. Las mejores, mejores semanas de Júpiter en Libra están al final de septiembre y esta semana y la que viene. Entonces vale la pena entender quién es Júpiter o cuál es la energía de Júpiter. Porque muchos tienen un concepto de un libro de astrología o astrología tradicional que dice Júpiter es expansión. Sí, mi amor, es expansión. Pero hay expansión positiva y hay expansión negativa. La expansión, por ejemplo, del límite de mi tarjeta de crédito puede ser algo sumamente negativo si lo llevo hasta el tope y no tengo con qué pagar esa tarjeta de crédito. La expansión puede ser negativa si empiezo a comer, a comer, a comer, a comer y tengo la expansión de mi cuerpo físico. La expansión o crecimiento o incremento de mis deudas también es un terror. Para poder tener crecimiento positivo, proactivo, tenemos que tener un Saturno fuerte. Mírenlo de esta manera. Júpiter es la expansión y Saturno es la contracción. Si yo solamente estoy trabajando con la expansión, pero no sé la contracción, no he aprendido a integrar sana restricción, no hemos aprendido a integrar a Saturno en Sagitario, Júpiter puede ser un desastre. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar de Sagitario de Sol Ascendente. Tiene a Júpiter en la zona de conexiones, en la zona del ambiente social, así que puede tener muchísimas conexiones y estar generando muchísimo dinero o muchísima fama, influencia, pero no está integrando a Saturno en su signo, esta persona Sagitario. Entonces, en vez de crear conexiones, trabajar en ellas y pensar en el futuro, crear como una buena base, trabajar también con Plutón, que está en la zona del dinero y ahorrar, asesorarse con un asesor financiero, Sagitario todo lo que empieza a ganar lo empieza a gastar, lo empieza a gastar. Por un momento puede ser divertido, pero si sigue trabajando con la satisfacción inmediata en vez de con la satisfacción a largo plazo, se está saboteando. La clase de mañana, el clima astrológico de mañana es justamente para que cada signo aprenda cómo no hay planeta que trabaje aislado y cómo Júpiter en Libra requiere de la integración de Saturno en Sagitario y de Plutón recién despierto en Capricornio. No se lo pierdan, sale de mañana a las 7 de la mañana. Pero bueno, tenemos a Júpiter y tenemos que, hay que entender que puede haber expansión positiva y expansión negativa. El otro asunto con Júpiter es que Júpiter ante todo es un profesor. Por ahí donde está pasando Júpiter en nuestra carta astral, tenemos la tendencia en este momento de atraer profesores. Ahora, ¿qué pasa si para alguien Aries de solo ascendente? Viene un profesor en la forma o en la manera de una relación de pareja, pero Aries no quiere aprender, no quiere salir de su razón, no le gusta compartir, no le gusta depender de otros, no sabe confiar en otros. Entonces, cuando viene el profesor o viene la lección en la relación, al momento de transformación dice yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Yo le digo, bueno Aries, mira, vino Júpiter, vino la oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, pero tú estás diciendo que no, estás diciendo que no. Entonces tenemos que aprender qué es lo que significa Júpiter en la astrología. Por ejemplo, Virgo. Virgo tiene Júpiter en la zona del dinero. Ustedes van y buscan un libro de astrología o astrología tradicional y le dicen, Virgo, Júpiter en tu casa 2, dinero pizza para todos, para todos. Puedes gastar todo lo que tú quieras. Cuando en realidad Júpiter en la casa 2 para Virgo es un mensaje de, mira, tienes un gran chance de expansión en tu salario o en las deudas. ¿Qué tal si aprendes, aprendes a manejar tus finanzas, a balancear Júpiter en Libra tu chequera y logramos lo que es expansión positiva? Por eso el horóscopo extendido esta semana no solamente es el horóscopo para los próximos seis meses en esa área Libra de tu carta, sino también, por ejemplo, para Sagitario fue una clase de media hora, para que entiendan lo que es Júpiter y cómo podemos trabajar con esta energía, pero con conciencia. Porque si fuera tan simple como es una energía y no tenemos que mover un dedo, no estaríamos aquí estudiando. Estaríamos resueltos en miles de áreas, en miles de temas en nuestra vida. Y muchas veces tenemos que repetir la lección o decimos no veo el efecto, no está pasando, pero es porque no estamos contando que somos parte activa de nuestro crecimiento y de nuestra expansión. Por ejemplo, para Acuario, Júpiter tiene los mejores regalos para que Acuario crezca, para que se vaya de viaje, para que conozca nuevas culturas. Pero ¿cuántos Acuario de aquí que quieren conocer el mundo sentados en la silla de su casa por YouTube? Puede ser, ¿por qué no? Entonces Júpiter dice, bueno, yo te quise ayudar, pero tú dices que quieres crecer, pero en verdad no quieres. Entonces es el momento de verdad de integrarnos a nosotros mismos en el proceso. El otro indicador importante es que Plutón arrancó directo el día de hoy. Plutón empezó a retrogradar el 17 de abril en el grado 17 de Capricornio y está despertando el día de hoy en el grado 14, casi 15 de Capricornio. Cuando Plutón retrograda, pasamos por unos meses de transformación interna. Recuerdo cuando Plutón empezó a retrogradar que les coloqué un video de Star Wars, soy fan, de cuando Luke Skywalker entró en la cueva y empezó a luchar con Darth Vader, Plutón. Y cuando le corta la cabeza a Darth Vader, cae la máscara y se da cuenta que es el mismo. Porque en verdad el único enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, en ese momento yo, como la chica del clima, les dije, va a llover, saquen el paraguas, Plutón va a empezar a retrogradar, vamos a hacer el taller de Plutón, vamos a trabajar con la transformación interna. ¿Por qué? Porque Plutón está arrancando directo hoy. Y yo no puedo decir que todo el mundo hizo el trabajo de transformación interna para entrar en contacto con su poder personal. Solamente aquellas personas que de verdad aprovecharon la energía, ahora pueden decir, entiendo y estoy lista para eliminar e iluminar, tener espacio para lo que Júpiter quiere traer. Entonces, la otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que Plutón está directo desde hoy, que es 26 de septiembre, hasta el 20 de abril. Entonces tenemos una luna nueva, cuyo ciclo emocional en principio es de seis meses hasta el 11 de abril, y un Plutón directo que va a estar en funcionamiento hasta el 20 de abril. Así que está muy marcado un ciclo de seis meses para trabajar con la energía de expansión en el área de relaciones. Pero no tenemos todo el tiempo de aquí hasta abril para aprovechar las bondades de Júpiter en Libra. Tenemos esta semana, la que viene, diciembre, febrero, y luego después un momentito en abril, y luego junio, agosto y septiembre. La clase que voy a dar mañana sobre la luna nueva en Libra es precisamente para trabajar este tránsito de Júpiter en Libra, y de resto preguntas y respuestas, porque me parece que es mucho más importante tener sus inquietudes que estar hablando yo unilateralmente solamente sobre teorías y definiciones. Es mucho más interesante escuchar las preguntas de qué pasa si tengo la luna en Libra, qué pasa si la luna cae sobre mi Venus natal, porque así le damos más variedad de sazón al asunto. Ya quedan pocos puestos. Reserven si, no sé de verdad si ya se acabaron, porque no he chequeado. Pero si hay, aprovechen. La clase va a ser mañana a las 7 de la noche. Aparte de esto, de lo que les acabo de comentar, también tenemos a Marte, que es el planeta de la acción, entrando en Capricornio. ¡Wow! Tenemos mucha acción en Libra y tenemos mucha acción en Capricornio. La energía cardinal se está haciendo sentir. Muy diferente de la energía que hemos estado manejando en los últimos 12 meses, que ha sido sobre todo mutable. Y la energía mutable, miren, nos hizo un favor. Aprendimos a ser un poco más flexibles, aprendimos a escuchar nuestros pensamientos, fuimos un poco más versátiles, nos atrevimos a hacer cosas diferentes. Pero la energía mutable, mal integrada, es muy nerviosa. No decidimos. Nos adaptamos a todo. Entonces, si nos quitaban una cosa, nos adaptábamos. Si nos pasaba otra, también nos adaptábamos. Que hay un momento que tú tienes que decir, no me puedo adaptar más, ya, esto no es tolerable. Pero la energía cardinal es, para allá voy, voy dirigida, acción que está orientada, sé lo que quiero y voy por ello. Pero todavía esta semana, aunque tenemos mucha energía en Libra y Capricornio, hay dos situaciones mutables que resolver. Tenemos a Saturno en cuadratura con los nodos del karma y tenemos el nodo sur bastante activo también. Para saber mucho más de eso, que en verdad le concierran las personas que no lidiaron muy bien, por ejemplo con el eclipse del 1 de septiembre y del 16, vayan al horóscopo extendido o al público de la semana. Otra cosa importante es a tomar en cuenta que la energía Libra y Capricornio, que son las energías más fuertes a partir de esta semana, son energías que están en cuadratura, son energías que están en tensión. Libra, que para muchos es una sorpresa, es un signo masculino. Capricornio, que para muchos es sorpresa, es un signo femenino. Ambos son cardinales, son la energía más alta de aquí y van a darse cuenta también más adelante. Y están en tensión. Porque Libra es un signo social. Júpiter, que está en Libra, es un planeta sumamente social. Cuando ustedes van a una fiesta y ven una persona que llama la atención, que está hablando alto, que todo el mundo se agrupa a escucharle, ahí está Júpiter. Tiene cosas que contar. It's a preacher. Está echando el cuento, diciendo cómo se hacen las cosas, conecta con los demás a través de la energía, de la buena vibra. Cuando ustedes están en un lugar o tienen un amigo o amiga que siempre conecta con ustedes a través de la alegría, de la buena vibra, les inyecta energía, ahí está Júpiter. Júpiter. Capricornio, por otro lado, es energía, y no me estoy metiendo con ninguna persona Capricornio, todos tenemos Capricornio en nuestra carta, es energía como del ermitaño. Déjenme trabajar a solas, déjenme hacer my thing. Yo quiero terminar este trabajo, manifestar, llegar a la cima de la montaña. Entonces, por un lado, tenemos este impulso de socializar, conectar, crear nuevas relaciones, iniciar relaciones o darle nueva vida a las relaciones que ya existen. Y por otro lado, estamos como que, dame mi tiempo, dame mi espacio. Sabiendo que tenemos estas dos energías muy altas, tenemos que encontrar un punto medio para que de hecho las dos trabajen para nosotros. Es un excelente momento para crear conexiones en la zona Libra de nuestra carta y imprimir o utilizar esa energía de conexiones para generar sea dinero, sea un cambio de reputación, un cambio de estatus, trabajo en la zona Capricornio. Toda esa información la encuentran en el horóscopo. Estos son los indicadores. Ya para terminar, al final de la semana tenemos la bendita luna nueva en Libra, que está verdaderamente espectacular. Y con la luna nueva tenemos la energía de Rosh Hashanah. A nivel cabalístico, cuando viene Rosh Hashanah, viene ese momento de pedir qué es lo que queremos para el año nuevo. Como lo que es para nosotros el 31 de diciembre, primero de enero. El 31 de diciembre, por mucho que estamos felices de que se está acabando un año y tenemos este ritual, muchos con las uvas, diferentes rituales, como para soltar algo, también tenemos un poco de melancolía por lo que queda atrás. Y no hay duda, siempre que viene el 31 de diciembre nos pasan un montón de eventos por la cabeza sobre lo que hicimos y lo que no hicimos este año. Esta semana, cabalísticamente hablando, estamos en esa situación. Quizás para ustedes, como ustedes celebran el 31 de diciembre, no lo sienten. Pero sería bueno que cada día que la luna va perdiendo luz, que estamos Black Mooning, en verdad vamos a estar Black Mooning el miércoles y el jueves, vayamos pensando en cómo aprovechamos nuestra energía en los últimos 12 meses. Actuamos como Júpiter, no actuamos como Júpiter, somos personas que damos más allá de la comodidad, somos personas que queremos conectar realmente o somos personas que de verdad estamos todavía pensando mucho más en pa mí, pa mí, pa mí, pa mí, yo, yo. Porque así como en Kabbalah dicen, para sentir la luz tienes que ser como la luz, tienes que ser un canal. Yo aplico mucho eso a Júpiter. Si quieres sintonizar con Júpiter, tienes que vibrar como Júpiter. ¿Y cómo es Júpiter? Júpiter aprende, aprende, masteriza para poder regalar a través de comunicación o a través de sus actos. No solamente enseñamos de esta manera, como yo les estoy hablando, también enseñamos con la manera como actuamos, como nos tratamos, el ejemplo que damos. Júpiter conecta a través de la alegría. Júpiter busca la expansión, la expansión positiva. Júpiter quiere dar, o sea, quiere más para poder dar. Pregúntate si todavía tú quieres más, 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 pero para ti, o si quieres más para poder entregar más. Entonces, estos son como pequeños datos. En verdad tiene muchísima más información en mi página, sobre todo sobre Rosh Hashanah en el clima astrológico de hoy, 26 de septiembre, porque es un momento muy lindo. Todos los años con la luna nueva en Libra ya estamos celebrando Rosh Hashanah, pero por primera vez en 12 años tenemos esta luna nueva en Libra en conjunción a Júpiter, porque visita una vez cada 12 años. Personas que están teniendo su retorno de Júpiter están teniendo un momento maravilloso para aprovechar. No importa si el retorno se da más adelante, aprovechen estos momentos en los que Júpiter está tan fuerte en el cielo. Porque cuando tenemos alineaciones que son eco de nuestra carta astral, prácticamente podemos desbloquear regalos. Deben haber aplicaciones o juegos, no sé, de Nintendo, de algo, en la que si vas ganando puntos vas desbloqueando como regalos, ¿no? Bueno, cuando tenemos alineaciones o tenemos tránsitos, mejor dicho, que son eco de algo que ya está en nuestra carta, podemos desbloquear regalos. Y es una excelente oportunidad porque se da una vez cada 12 años. También nos vamos a dar cuenta hacia la luna nueva cómo hay situaciones que tenían 12 años que están llegando a su final. ¿Quién se acuerda aquí qué estaba haciendo en el 2004 y 2005? Que fue la última vez que Júpiter pasó por Libra. Ahora que viene la luna nueva en Libra y sobre todo en los últimos días al Black Mooning, vemos que situaciones que empezaron en el 2004-2005 o cambian o mueren para dar espacio a algo nuevo. También tiene mucho que ver con el despertar de Plutón y que el despertar de Plutón se dan las condiciones, bueno, que se dio esta mañana. Toda esta energía es sumamente potente. Recuerden que toda energía es neutra hasta que la redirigimos. Y nada, les deseo una excelente semana. Los espero mañana en mi clase en línea. Y feliz luna nueva.